Decimal periódico mixto. Por ejemplo, 3,456 periodos. Multiplico el número por 1 seguido. De cero como decimales tenga. Y luego multiplico un 1 seguido. De tanto cero como decimales fuera del periodo. Entonces, me quedaría 1.000 n. Que sería 3.456,56. Pero esos 56 yo sé que se me van a restar. Y luego, tiene un número fuera del periodo, un decimal, 10. Esto queda 990 n. Igual a... Y esto sí se puede simplificar. ¿Sabéis simplificar con la calculadora o no? No, también depende de la calculadora que tengáis. Bueno, ¿qué? Lo voy a hacer a ver si es verdad. ¿Qué es lo que no entendéis? Ahora os voy a enseñar el truco. El truco es... Tú pones el número. ¿Vale? Le resta la parte que está fuera del periodo. Y lo divide entre... Vas contando desde aquí. 9 si está en el periodo. 9 si está en el periodo. 0 si no está en el periodo. ¿Os gusta encima o no? A mí no. Pero yo lo explico. Yo lo explico. Otro. Por ejemplo... 5,824. ¿Vale? ¿Cómo sería? Pues pongo el número. Le resta la parte que está fuera del periodo. Y lo divido. Empiezo a contar por aquí. 9. 0. 0. Tú no estabas. Tú estabas pensando en el novio o algo. Ya, ya. Tú no estabas. Tú estabas... Ya, ya, claro. Pues solo le da en cada clase una cosa distinta. Hago otro para que os quedéis... Pero ¿cómo copiáis el algoritmo, el método? Es que lo tenéis que copiar. Lo tenéis que escribir. Para que sepáis lo que tenéis que hacer. Me explico. Tenéis que poner... 1. Primero. Escribo el número... Sin coma ni periodo. 2. Le resto la parte... ¿Qué parte? Fuera del periodo. Fuera del periodo. Fuera del periodo. Fuera del periodo. Y divido... Entre... Tanto 9... Como el periodo. Como el periodo. Y tantos decimales como fuera del periodo. Está más o menos explicado, ¿no? Eso, pues solo tenéis copiar. O sea, por eso es lo tenéis que copiar. Howl